Esto es lo que quieres, pero de mí No puedo ya besar tus labios de color Resulta divertido verlo así Al margen de tus sueños siempre estoy Te busqué y te llamé Y no estabas preparada para la acción Te robé y te soñé Todo el tiempo maltratando el corazón Anoche te esperaba en el cimbal Teníamos mil palabras para hablar Tomé cien tragos casi sin palabras Pasaron horas sin ti y no te mientras Amores de gracia, siento la fragancia de tu sonrisa Tan fresca la noche que invita a volver Amores de gracia, y no esperanza casi a cerveza Y no esperaba en el cimbal Y no esperaba en el cimbal Y no esperaba en el cimbal Y mi comparte en el cimbal Y mi comparte en el cimbal La noche era ahora Y quedó en el cimbal Y un cimbal Y meses bajo en el cimbal No esperaba en el cimbal Terno de fe, y de sol y el Y con todo el tiempo me retratan Yo aquí por el corazón Amor es la ansia, siento la fragancia de tu sonrisa Así es la noche que invita a volver Amor es la ansia, y con la esperanza casi en su herida Ya pienso en aquello de estar, por favor Ya pienso en aquello de estar, por favor Ya pienso en aquello de estar, por favor